El Mundial de las Elecciones, las peleas por las PASO, las internas en la oposición y los rumores de una nueva candidatura de CFK serán las claves de un 2023 vertiginoso. ¿Cuánto influye el Mundial en la política argentina? En vivo Nelson y todo el análisis junto a Rosendo Fraga. Además, aplausos por la salud pública. Hablamos con los protagonistas de la crisis del personal de salud que paraliza a los hospitales. El Corresponsal, sábado 21 horas por TN.